Liberales libertarios, agarradores de la pala, estamos en vivo y en directo, estamos acá con el diputado chileno Kaiser. Hola Kaiser, ¿cómo va? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. No, no, justo te quería invitar porque hace varios días se subió un clip donde explicabas que tranquilamente podemos, digamos, los países pueden intervenir en Venezuela, que se está viviendo sangre, una masacre en las calles y Venezuela está en caos. Y me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando en Venezuela y de tus dichos. A ver, en primer lugar, aclarar una cosa. La mayoría de la gente no sabe qué significa soberanía, ¿de acuerdo? Soberanía es la facultad de tomar la última decisión en matriz de Estado. En una república, la soberanía la tiene la nación y se ejerce a través de elecciones y plebiscitos. En una monarquía, el soberano, bueno, es el rey. En una teocracia, es el líder espiritual. Bueno, Venezuela tiene una república y por lo tanto la soberanía, por lógica, reside en la nación venezolana. ¿Qué ha hecho Nicolás Maduro? Usurpar esa soberanía. Usurpar la facultad de tomar la última decisión en matriz de Estado. Ahora, todos nuestros países acá somos firmantes de un tratado que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firmó, si no me equivoco, en razón de la amenaza de Japón y la Alemania nazi en su momento y posteriormente se extendió por el tema de la Unión Soviética. Y el artículo sexto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca plantea como una de las causales para llamar al Consejo de este tratado, que es un tratado militar, por lo demás, el hecho de que se vulnere de manera relevante la soberanía de un país, es decir, la facultad de ese pueblo de tomar sus propias decisiones. Es por eso que yo levanté el punto. Sé que es políticamente, es difícilmente viable teniendo a Lula, porque Brasil es un país signatario. Brasil, México, son países signatarios del Tear. Es difícil que con gobiernos que son afines al chavismo se pueda activar este instrumento. Pero de que existe, existe. No lo olvidemos. Y es la única manera que yo veo de sacar a Maduro del poder, porque quien se instala por las armas no lo saca por la democracia. Entonces vos pensás que la batalla que está dando ahora Edmundo y María Corina Machado, a ver, no es que no sirve, pero no van a llegar al poder de la presidencia, ¿no? Mira, la única manera en que pueden llegar al poder es si partes del ejército venezolano, partes suficientemente relevantes del ejército venezolano, le cancelan la lealtad al régimen de Maduro. En tanto, exista una voluntad de la Fuerza Armada Venezolana de mantener y sostener al régimen de Maduro, no va a caer ese régimen. Es así de sencilla. Porque no existe tampoco ninguna institucionalidad que sea independiente de Maduro que pueda establecer, por ejemplo, el fraude, o que pueda establecer que el señor Maduro tiene que abandonar el poder. Los únicos que pueden hacerlo son la gente que tiene armas. Y en Venezuela se desarmó a toda la población civil honesta. Quedaron los delincuentes en y fuera del gobierno armado. A ver, Kaiser, ¿vos estás en contra del gobierno chileno, de Boric? Yo soy opositor al gobierno chileno, sí. Y el gobierno chileno, ¿qué dijo de lo que está pasando en Venezuela? Mira, el gobierno chileno, en primer lugar, se abstuvo de reconocer el resultado de la elección por parte de lo que había dicho el tirano Maduro. Pero, por otro lado, se ha abstenido también de reconocer a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela. Esa es una declaración que acaba de sacar el canciller Fanclaver. Y eso se explica porque nosotros dentro del gobierno chileno y dentro de la coalición se encuentra el Partido Comunista. Partido que es un partido satélite del régimen chavista. Entonces, bueno, ahí por razones de política interior, estamos muy cerca también de las elecciones municipales, en Chile, por lo visto, el gobierno ha decidido no tomar cartas francas en este asunto y hacerse cómplice de la opresión del pueblo venezolano hacia el futuro. Kaiser, usted fue votado por el pueblo, por eso sos diputado. Estás ahí dando la batalla contra el zurderío. Ahora, vos sabés que si Maduro sigue en el poder, van a llegar un montón de venezolanos. A Chile, ¿cuál es tu posición? Mi posición es la siguiente. Los países que están siendo un obstáculo para remover a Maduro tienen que asumir también las consecuencias migratorias. Chile ha recibido prácticamente el 10% de su población en los últimos 6 a 7 años desde Venezuela y otros países. Este país no da para más. No tenemos trabajo, la economía está paralizada, no tenemos dónde alojarlos, no tenemos educación, no tenemos salud. simplemente no da para más. Y no podemos seguir recibiendo personas con todo lo que uno querría poder recibirla. Porque de otra manera el propio Chile puede entrar e implosionar. Nosotros hace un año y algo atrás tuvimos ya acciones muy violentas de reacción de parte de la población chilena respecto de los inmigrantes que estaban entrando por la frontera. Y eso se podría extender al resto del país y producir en algún minuto incluso una pérdida de control sobre el territorio. No quiero pensar en consecuencias también para la vida y la propiedad de quienes tratasen de buscar refugio en Chile. Entonces, es una situación extremadamente delicada que se enmarca por lo demás en algo que yo creo que es una estrategia de Venezuela para desestabilizar a la región, que es despachar la mayor cantidad de sus ciudadanos hacia países como el nuestro. Porque con eso efectivamente han generado una problemática seria de desestabilización también política en Sudamérica y en Centroamérica también. No nos equivoquemos. Kaiser, hace unas semanas, ya creo que hace un mes y algo, salió una noticia donde un inmigrante haitiano acosaba a una mujer. ¿Vos creés que esta inmigración masiva que está recibiendo Venezuela, Perú, Argentina, ¿se va a acabar en algún momento? Sacando tema Venezuela, vuelvo a repetir, te estoy hablando de gente que viene de África y dice che, la única forma que tengo de solucionar es viniendo acá a América Latina porque no puedo avanzar allá. Bueno, se va a acabar en el momento en que nuestros países toman la decisión de proteger a su propia población. Yo lo estábamos conversando un poco antes. Yo veo a un país como propiedad de sus ciudadanos. El gobierno no es nada más que un ente de administración del condominio, si es así lo que quieres decir. Y no puede el administrador del condominio empezar a instalar en las casas del condominio a gente que viene afuera y nunca compró una casa en el condominio. ¿No les parece? Es decir, son los propietarios del condominio los que deciden si están dispuestos o no a recibir más gente en su comunidad. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Si estos países no le pertenecen a los políticos, estos países le pertenecen a sus pueblos y son sus pueblos los que tienen que decidir si es que quieren o no tener un fenómeno de inmigración. Estamos hablando masiva. Porque la inmigración normal y corriente que hemos tenido durante toda la historia no es mayormente problemática. Sobre todo si tienes crecimiento económico, es un enriquecimiento. Ese no es el punto. El punto es cuando te empiezan a poner en duda incluso el carácter nacional, el carácter de tu país y por lo tanto también el derecho de propiedad de aquellos que lo habitan como propietarios que son nacidos en estos países. No necesitamos el multiculturalismo que está matando a Europa. Nosotros ya somos multiculturales. No necesitamos traer gente que no comparte los mínimos comunes que tenemos nosotros que son religiosos, históricos, idiomáticos. Y eso... Y te voy a decir una cosa, y menos mal que Venezuela es un país latino, es un país católico, es un país donde se habla español, es un país con el cual tenemos una historia común, porque imagínense, hubiesen sido, no sé, en vez de 7 millones de venezolanos, que es una tremenda diáspora, hubiesen sido 7 millones de sirios. Aquí tendríamos los balazos por todos lados. Sí, 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 obvio. Es mucho más fácil recibir a los venezolanos que recibir a alguien de África o del Medio Oriente, en ese sentido. Igual, ojo, porque vos entras a Telesur, el medio que está contaminado por chavismo, y te aparece 24-7 contenido musulmán. ¿Sabías, no? Claro, y tú sabes que Chávez en su momento incluso inició una acción de evangelización musulmana con las tribus indígenas venezolanas. Y Hezbollah estuvo actuando desde Isla Margarita, está actuando desde el año 98-99, que aparecen las primeras denuncias. Bueno, ustedes en Argentina conocen de la peligrosidad de Hezbollah, a más tardar de lo que le pasó, y lo que pasó con el AME. Entonces, no. Venezuela es un problema de seguridad para nuestros países, y a través también del dinero que ha estado repartiendo a políticos mafiosos en todo el subcontinente, se ha transformado también en una herida abierta desde el punto de vista de lo que son nuestras propias soberanías. Venezuela no tiene derecho, o sea, el gobierno venezolano no tiene derecho a reclamar no intervención en sus asuntos internos, cuando ha estado permanentemente interviniendo en los nuestros. Y eso durante 20 años. Kayser, ¿cómo ves a toda la América en el futuro? ¿Pensás que Trump va a ganar las elecciones? ¿Cómo ves a México, el futuro de México, que va a seguir con ese tinte socialista? ¿Cómo lo ves a Brasil, que todavía le queda varios años a Lula? ¿Cómo ves a Chile? ¿Cómo ves el futuro de toda la América? A ver, voy empezando por Chile porque está más cerca. En Chile probablemente tengamos un cambio de gobierno. La pregunta es si la oposición, si el gobierno de oposición va a poder entregar el rinde que corresponde porque un gobierno de derecha fracasado en Chile sería el fin, literalmente. Respecto de Brasil, Brasil me complica mucho porque la dictadura judicial en Brasil yo diría que está poniendo o ha puesto en serio riesgo o duda el carácter democrático de Brasil y es el país más grande y más potente de Iberoamérica. México ha sido un país medio marxisto y desde la revolución de 1910 con su PRI y sus cuestiones es un país muy especial. Yo lo lamento mucho porque México tiene un tremendo potencial pero igual que en el resto de los países latinoamericanos nosotros nunca salimos del pensamiento medieval de ir a pedirle al rey que nos dé cosas a cambio de nuestro apoyo político. Y los Estados Unidos bueno, si entra Trump la pregunta es si efectivamente esta vez va a ser la pega que corresponde o si nuevamente se va a moderar durante su mandato y no va a limpiar el zurdaje progre aliado con las grandes corporaciones internacionales que ha secuestrado también a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Puedo decir que Trump en su primer gobierno fue tibio? O sea, no tibio pero no aceleró lo suficiente? No, para nada. Donald Trump a ver, en política exterior él fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos sin duda. No inició guerras y eso ya es un tremendo avance. En política comercial sí, él impulsó una política para desconectar a Estados Unidos de China lo cual es también muy importante desde el punto de vista de lo que es la solvencia y la autonomía de los Estados Unidos también como país libre. Pero en materia de lo que son las estructuras internas del Estado Federal de los Estados Unidos yo creo que se quedó muy corto. Puso a gente que no correspondía en lugares donde no debían estar y confió en personas en las cuales no debió confiar y que le hicieron la cama como se dice acá en Chile. Y bueno, y al final terminó pagando un altísimo precio por ello. El FBI por ejemplo evidentemente que tiene un problema serio. Ahora lo vimos con Servicio Secreto también parece haber un problema serio. los Estados Unidos si quieren seguir siendo una república democrática van a tener que hacer o sea los republicanos van a tener que entender que se está utilizando la institucionalidad para hacerles la guerra. No para discutir no para establecer o para establecerse desde el punto de vista de diferencias políticas no. Para hacerles la guerra para meterlos presos para perseguirlos políticamente para quitarte a tus niños. Llega un momento en el cual tú tienes que tienes que sincerar cuál es la posición en la cual tú estás en el mundo y en la vida. Y la realidad es que nosotros no estamos en los años 90 no estamos en los años 2000 se ha agudizado muchísimo la contradicción entre aquellos que creemos en la libertad y aquellos que nos la quieren quitar para beneficio propio. Kaiser quiero preguntarte algo muy personal porque yo veo que ustedes son varios hermanos y que vienen dando la batalla cultural pero siento que el único que está dando la batalla adentro del sistema sos vos. Siento que el que tuvo los huevos fuiste vos. ¿Hay posibilidades ver a los kaisers avanzando yendo por ejemplo para la presidencia de Chile? Axel sin duda en algún momento cuando él se decía pero hay que decir una cosa también Axel en Chile empezó a dar la pelea cuando nadie la daba y estaba solo absolutamente solo peleándola. Después empezaron a sumar más voces. Sí, dar la pelea dentro de la institucionalidad es complejo muchas veces no aburrido pero es una tarea decisivo porque cada vez que tú agarras un problema y empiezas a abrirlo se te presentan cien nuevos el estado es una literalmente una hidra no de cien cien mil cabezas o no de cien tantas mil hoy en día en Chile que es la cantidad de funcionarios públicos que tenemos pero no el tema es que también es un tema de carácter ¿sabes? Axel es un pensador es un filósofo es un escritor es un tipo muy disciplinado y en ese sentido es una persona muy organizada sería un gran presidente de la república yo por otro lado soy un tipo mucho más soy un tipo frontal menos organizado quizás menos menos preparado filosóficamente que él sin duda ¿ya? pero a mí me gusta me gusta esa pelea constante son son diferencias de carácter pero yo estoy seguro de que en algún momento vamos a ver a Axel espero yo en una papeleta presidencial en Chile y voy a si si es si es Axel sos vos voy adelante y hago la campaña todo para ustedes porque quiero que cambie Chile bueno al final tenemos que entender una cosa nosotros nos vamos a salvar juntos o nos vamos a unir juntos o nos vamos a hundir juntos lo que nosotros no hemos entendido o no entendimos después en 1990 es que Cuba tenía que caer para que Iberoamérica pudiese florecer mientras tengamos países que intervengan nuestros asuntos internos para potenciar al totalitarismo al robo al narco etcétera nuestra nuestra región no tiene por dónde salir adelante excepto en esto ya tenemos suficientes problemas con el populismo tradicional pero el populismo criminal asociado a las bandas criminales eso va a terminar liquidándonos como lugares agradables para vivir seguro lo estoy diciendo espero que no suene a eufemismo pero cualquiera miren miren lo que es Venezuela Venezuela es el proyecto político que nos ofrece la izquierda latinoamericana eso es es un país gobernado por los narcos y las asociaciones entre la izquierda latinoamericana y el narco y el terrorismo etcétera son ya de tan tan antigua data que yo creo que no podemos seguir ignorándola y en algún momento nos tenemos que hacer cargos no en algún momento ahora nos tenemos que hacer cargo y empezar a dar la pelea para sacarlos definitivamente del juego nosotros si necesitamos todo sistema político necesita una izquierda lo voy a decir así ya pero necesitamos una izquierda que sea democrática y que sea respetuosa al estado de derecho no necesitamos estos criminales Kaiser ¿cómo ves al presidente Milay? vos desde Chile siendo diputado ¿cómo ves al presidente de Argentina? mira yo veo que ha hecho yo creo que no sé si en Argentina se dan cuenta el tremendo el tremendo esfuerzo y los tremendos logros que ha logrado Milay siendo presidente teniendo el congreso en contra teniendo los gobernadores en contra o sea no siendo de su partido cuanto menos el milagro argentino de haber controlado la hiperinflación y haber impedido entonces que se desatara completamente llevando los niveles de pobreza probablemente en Argentina al 60, 70, 80% no nos equivoquemos no Milay Milay ha sido el ancla que impidió que el buque argentino terminase de estrellarse contra las rocas ahora yo creo que también hasta cierto punto le están pidiendo más de lo que puede con la estructura de poder de que dispone todo el mundo quiere por supuesto las soluciones de inmediato y quiere que todos y que los frutos aparezcan de inmediato pero hasta los campesinos saben que uno tiene que esperar un como dice tú plantas en invierno y cosechas en verano y ahora están en invierno y están plantando y tendrá que pasar el tiempo que tiene que pasar para que se puedan empezar a cosechar los frutos las cosas no son automáticas y ese es el gran desafío de Milley del presidente Milley de poder de convencer a la gente de que la semilla está germinando y en algún momento se va a transformar efectivamente en frutos que la gente pueda disfrutar y espero que se acabe en más porque también a Chile le conviene tener un vecino que esté bien instalado económicamente que sea un buen socio comercial y ahí nos pelearemos en el fútbol como siempre pero pero a nosotros nos conviene tener un barrio seguro y un barrio con un con desarrollo económico porque porque genera una dinámica regional y esa dinámica regional entonces nos va enriqueciendo a todos así que y para qué hablar de lo que es el enriquecimiento político-cultural de ver un país en la situación de Argentina salir adelante de las manos de la idea de la libertad así que yo espero que no que sea efectivamente capaz de con las con las medidas que ha tomado pues muchas no se las dejaron pasar de generar esos brotes que que signifiquen también para la gente un incentivo a darle aún más respaldo en el futuro para que pueda cambiarle la cara a la Argentina Kaiser por último mañana sábado 3 María Corina Machado con Edmundo van a estar haciendo una marcha en Caracas Venezuela va a ser en contra de Maduro porque van a pedir que le den el poder que el 10 de enero el mandato pase para Edmundo González el 50% de las personas que entran al directo son venezolanos en Venezuela no hay información de verdad de lo que está pasando en las calles que es un baño de sangre que hay militares afuera que sacan tanques entonces se vienen a informar en los canales de YouTube de streaming de varios chicos que hacemos esto ahora vos como diputado chileno les querés decir a los venezolanos algo querés dejarle alguna esperanza de seguir dando la batalla porque no te vi muy la verdad yo te pregunté de intervenir en Venezuela dijiste que no no era posible porque lo tenés a Lula de un lado tenés al comunista del presidente de México dije que era diplomáticamente complejo la mano altear yo no he dicho que sea imposible ni mucho menos aquí hay un problema de voluntad política en Latinoamérica si a mí me preguntan si yo tengo la voluntad política se lo puedo asegurar vos o sea si estarías en el poder pones quinta y aceleras con todo pero evidente nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros países y los intereses de nuestros países es que Venezuela vuelva a ser un país democrático y libre eso es así ahora si yo les puedo decir una cosa porque tampoco está todo dicho en Venezuela mismo yo creo que la posibilidad de que parte de las fuerzas armadas en algún momento digan que más esto se acabó ya esto es demasiado una marcha así de multitudinaria podría tener ese efecto así que ¿qué les voy a decir a los venezolanos? les voy a citar algo la libertad es la herencia del bravo la victoria se humilla a su pie eso es parte de un poema muy hermoso si tú quieres ser libre tienes que ser valiente y sí y sí la libertad no se conquista porque te la atende uno se toma la libertad eso sí es un tema a recordar la libertad la libertad Gracias.